¡Suscríbete al canal! ¡Sogaray! ¡Que en paz descanse y no resucite! Pero sí es una fecha en la cual se produjo la caída en combate del comandante Ernesto Guevara. Guevara y Perón son dos figuras trascendentales en la historia de las luchas por la liberación en América Latina que en algunos momentos coincidieron. En 1964 Guevara, disfrazado de monje Capuchino, acudió a la quinta Puerta de Hierro y se entrevistó con el general. Contrariamente a lo que la leyenda gorila siempre sostuvo de las riquezas que se había robado el general y que le permitían una vida de lujos, su vida en España, en el exilio, era una vida austera. Y lejos de estar en buenas relaciones con el gobierno de Franco, el gobierno lo tenía muy controlado, sobre todo en las visitas que recibía, y por eso Guevara acudió disfrazado de monje Capuchino, porque hubiera sido un motivo, incluso hasta para la expulsión de Perón de España, si se comprobaba que tenía relaciones nada menos que con el movimiento revolucionario cubano. De esa reunión yo conocí algunos detalles por vía de Julio Gallego Soto. Julio Gallego Soto era un economista muy vinculado al peronismo, muy amigo de Alicia Euguren, la mujer de Cook, que alguna vez contó estos detalles de que Guevara y por tanto la revolución cubana había decidido colaborar con el mantenimiento de Perón. Fue una de las formas en que se tradujo esta colaboración, fue el manejo de los cigarros cubanos en España, que era una forma de colaborar no solo para el mantenimiento de Perón, que tenía sus gastos, por supuesto, sino también para sus vínculos con el movimiento peronista en un momento en que había un exilio, y que en ese exilio, en ese año, Perón estaba planificando lo que fue su primera tentativa de regreso, aquel operativo retorno que se frustra, que tuvo como el comando de protagonista acá, Abandora, Alonso, Framini, Delia Parodi, el turbe, y que se frustra en el aeropuerto brasileño cuando la dictadura de Brasil impide el retorno de Perón a la Argentina. El segundo encuentro de Perón y el Che se da en 1966, cuando Guevara ya está planificando su incursión en Bolivia. Y Perón le advierte, le dice, no, mire, yo en mi instrucción militar estuve en Bolivia cuando era todavía un oficial que estaba haciendo su carrera, y le puedo asegurar que usted va a fracasar allí, no es el lugar ni las circunstancias que le pueden permitir a usted esa lucha, incluso le dice, cuando Guevara se va, comenta Perón, dice, pobre, va hacia su muerte, ¿no? Y cuando Perón recibe finalmente la noticia de la caída de Guevara, es decir, sus predicciones, bueno, Perón además de ser un extraordinario líder político, era un militar y una estratega de sobrados conocimientos, él sabía muy bien qué le decía a Guevara en ese momento, también porque comprendía que la situación política iba a llevar a que Guevara no contara con apoyos, no iba a contar con el apoyo del Partido Comunista Boliviano que lo abandonó y lo traicionó, y el peronismo en una situación de proscripción, con su líder exiliado, con lo que eran las fragmentaciones que aparecían con el proyecto de neoperonista de Bandor y otro, no estaba en condiciones de prestar ningún apoyo a una causa en otro país. Entonces Perón, bueno, había advertido esto, y cuando recibe la noticia de la caída, escribe una carta que es conocida, pero donde él dice, Compañeros, con profundo dolor, he recibido la noticia de una irreparable pérdida para la causa de los pueblos que luchan por su liberación. Hoy ha caído en esa lucha, como un héroe, la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica. Ha muerto el comandante Ernesto Che Guevara. Su muerte me dejaba el alma, porque era uno de los nuestros, quizás el mejor, un ejemplo de conducta, desprendimiento, espíritu de sacrificio, renunciamiento. La profunda convicción en la justicia de la causa que abrazó, le dio la fuerza, el valor, el coraje que hoy lo eleva a la categoría de héroe y de parte. ¿Significaba esto que Perón estaba de acuerdo con todas las estrategias políticas de Guevara, incluso con su adhesión al marxismo? No, por supuesto que no. Perón consideraba que había una lucha por la liberación nacional que era común a todos los pueblos de América. Y cada uno tenía que tomar el camino que mejor lo condujera a esa liberación. Él tenía bien en claro quién era el enemigo, el enemigo imperial, el que silenciaba toda perspectiva de progreso y de libertad en América. Y entonces, por eso, podía apoyar. Incluso cuando a algunos le dijeron, pero Guevara fue enemigo del peronismo, él dijo, he leído algunos cables que pretenden presentarlo, como enemigo del peronismo. Nada más absurdo. Suponiendo, fuera cierto, que en 1951 haya estado ligado a un intento golpista, ¿qué edad tenía entonces? Yo mismo, siendo un joven oficial, participé del golpe que derrocó al gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Yo también, en ese momento, fui utilizado por la oligarquía. Bueno, esas frases demuestran que había una empatía que no surgía de un proyecto, tal vez político común en todos sus aspectos, sino de una lucha común en lo que era el camino de la liberación nacional, que Perón siempre tuvo en claro, desde que en 1943 se suma a la revolución que terminó con la década infame, y después, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, comienza a desarrollar esa inmensa tarea que significó que la clase trabajadora pasara a tener un rol preponderante en la escena política y dejara de ser ignorada, y cosa que no puedo ser derrumbada desde entonces y hasta ahora, a pesar de todos los ejemplos que hay, de las tratativas que tuvieron para terminar con esa fuerza que el peronismo le dio a la clase trabajadora, ese empoderamiento, esos derechos que fueron los que hasta hoy construyen ese lazo indisoluble entre el peronismo y la clase trabajadora. Perón lo tenía bien en claro y sabía también que cada pueblo elegía su propia estrategia en la lucha por la liberación nacional, y en ese sentido, él apoyaba los movimientos que había en otros países, más allá de lo que pensaba que había que llevar adelante en nuestro país, esos planes que sintetizaba en sus proyectos, que fueron actualizándose, tal vez el último momento de su actualización, antes de la vuelta al gobierno, fue aquella entrevista con Fernando Solanas y Octavio Getino, que se plasmó como la actualización política y doctrinaria para la toma del poder, así que, bueno, en estas fechas donde se conmemoran las dos cosas, no la muerte de Guevara, porque Guevara fue asesinado al día siguiente, al día siguiente de su caída, el 9 de octubre, pero sí el cumpleaños del general y la caída en combate de Ernesto Guevara, que son dos hitos fundamentales en las luchas por la liberación nacional y la liberación también de esa patria grande que es América Latina. Sí, la verdad que esos dos grandes argentinos nos abren un capítulo apasionante, ¿no? Sí, por supuesto, porque realmente hay muchas de esas luchas que todavía están por concretarse, la liberación definitiva de los pueblos de América Latina es una tarea que está en permanente construcción y eso lo podemos observar con todos los intentos que ocurren en otros países, en estos momentos en Perú, en Ecuador y en gran parte de nuestro continente y también en lo que es la lucha electoral que estamos desarrollando ahora, donde de las tres fuerzas que llegaron con alguna posibilidad de acceder al gobierno a partir de diciembre, dos por lo menos están claramente sometidas a los intereses y a los designios del imperialismo y del capital, que siempre recordemos que nuestra marcha dice que el general se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital. Tal cual. Por eso es tan importante el BRICS como carpa donde ponernos frente a la demanda tan absurda como violenta de Estados Unidos y de los sectores... Ah, sí, y eso por supuesto que no significa que vamos a ser iguales en materia política que Brasil o Rusia o India o China, sino que vamos a compartir en un mundo que está globalizado, pero que eso no significa eliminar todas las diferencias que hacen a las tradiciones, la cultura y el desarrollo político de cada pueblo, pero sí en un objetivo común, que es desarrollar cada uno lo mejor que tiene de la mejor manera, sin ataduras que te impongan desde el extranjero. Muy lindo, Luis. Muchísimas gracias. Feliz Juan Domingo. No, gracias a ustedes y feliz Juan Domingo para todos en el día del cumpleaños del general. Fuerte abrazo. Luis Alén, Luis Hipólito Alén, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en el periodo de Eduardo Luis Dualde, actual titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús en la mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. ¡Gracias!